Hola amigos de youtube, bienvenidos a un nuevo video en el cual vamos a aprender a como hacer el paneo simultaneamente a que me refiero con simultaneamente, que haremos que vaya de izquierda a derecha como en este caso pero sin utilizar automatizaciones, esto es una automatización que cree basándome en este canal en esta opción le di clic derecho y crear automatización, lo que hace es que me mueve la ruleta de esta forma bueno, lo que yo quiero, lo que hoy quiero enseñarles es como hacer esto pero sin tener que hacer automatizaciones pero primero vamos a escucharlo con las automatizaciones si ustedes se dan cuenta, esta ruleta gira de izquierda a derecha, izquierda a derecha lo que esta haciendo es que me esta paneando el sonido basándome en la automatización que le tengo puesto bueno, pero como hacer esto sin las automatizaciones, bueno, es lo que vamos a hacer a continuación vamos a quitar las automatizaciones y vamos a ver que el sonido ya no va de izquierda a derecha, esta en el centro bueno, lo que vamos a hacer es cargar este plugin que esta aquí, que esta en el apartado de guide, que es fruity panomatic, pan automático lo seleccionamos y vamos a hacer lo siguiente, aquí donde dice off, en esta parte, en esta sección vamos a seleccionar paneo o esta opción que dice pan y vamos a mover esto un poco a la izquierda y movemos igual esto, ay, un poco a la derecha, perdón y esto un poco a la derecha igual y vamos a escuchar vamos a ajustarlo un poco más y si ustedes se dan cuenta, el sonido esta siendo paneado automáticamente de izquierda a derecha sin tener que utilizar ninguna automatización bueno, ¿de qué me serviría esto? pues esto nos serviría mucho para darle más dinámica a nuestros tracks ya sean en Progressive o ya sean en Big Room para agregarles algunas percusiones o tal vez a unos led apoyo que vayan de izquierda a derecha que usaría más dinámica a nuestro tema ya sea percusiones o leds como había mencionado que vayan de izquierda a derecha y paneados, automáticamente nos daría muchísima dinámica y todo lo haríamos simplemente con este plugin simplemente como ya lo dije, lo cargan aquí en... le seleccionamos paneo y esta boleta la movemos a la derecha hasta aquí y esta también hasta aquí bueno, este ha sido el tutorial de hoy, muy corto si les ha gustado el tutorial denle like, comenten, suscríbanse y nos vemos pues hasta el siguiente tutorial ¡Gracias! ¡Gracias!